Hola a todos, soy Elena, namaste y es décima clase de nuestra serie yoga para adelgazar y hoy día vamos un poco subir la intensidad, la clase se da para nivel intermedio avanzado pero igual yo voy a dar algunas modificaciones para principiantes en caso de que ustedes quieran intentar y si esta clase para los principiantes parece todavía bien intensa pueden repetir cualquier clase anterior que hemos hecho en estas últimas dos semanas e incluso ustedes con facilidad pueden repetir una y otra vez toda la serie porque yoga siempre es la práctica, práctica, práctica y paciencia así que no hay ningún problema si ustedes repiten algunas secuencias o todas en su modo cronológico y yo estoy segura que pronto después de un o dos meses ustedes van a ver grandes resultados y bueno ahora también no te olvides suscribirte a mi canal de cocina que se llama Cocina Maloba aquí te dejo enlace porque la comida también es parte fundamental de la salud y de los buenos resultados y vamos a empezar a practicar como les dije la clase será para nivel un poco más intermedio avanzado la clase hoy día será bien activa y dinámica así que cerramos los ojos, respiramos un poco alineamos el cuerpo respiramos como siempre por la nariz concentramos en la práctica dejamos todos los pensamientos atrás y solo escucha tu respiración, deja que cosas fluyan abrimos los ojos, manos arriba inhalando doblamos al exhalar volvemos arriba, tomo aire vuelvo a doblar, exhalo repito dos más última vez tomo aire exhalo aquí, espalda recta, una sola línea inhalación vuelvas a doblar de exhalación otra vez controla la espalda, tiene que estar recta como una plancha exhalando tres más sincroniza movimiento con respiración y última vez muy bien pierna derecha se va hacia atrás rodilla en el aire, brazos arriba inhalando sostenemos profundizamos un poco, 90 grados pierna de adelante miro arriba junto a las palmas extiendo los brazos respiro uno cuatro cuatro tres dos uno manos en el piso pierna izquierda se va arriba y atrás abrimos las caderas esta vez doblamos la pierna y por completo extendemos el tronco lino extiendes la pierna cierres las caderas en una sola pierna vamos a la tabla inhalar vuelvo atrás exhalo adelante tomo aire atrás tres más activa abdomen última vez inhalas exhalando chaturanga inhalas tabla exhalas chaturanga una más inhalas exhalas chaturanga y lentamente hasta el piso bajas pierna inhalando cobra exhalando abajo inhalo exhalo una más inhalación adho mukha shvanasana exhalación respiras descansas aquí muy bien miramos entre las manos saltamos hacia adelante posicionando tanásana relajas manitos arriba para inhalar elevas tadasana exhalas otra vez manos arriba inhalación exhalando uttanasana pierna izquierda hacia atrás virabhadrasana adhin inhalando brazos arriba profundizar acá un poco manitos arriba en el techo en el techo mirando y la mirada en tus deditos gordos respiramos cinco cuatro tres tres dos uno hacia abajo pierna derecha arriba atrás abres las caderas y sostenemos aprovecha sentir extensión en todo el costado respiración larga profunda extiendes la pierna cierres las caderas inhalando tabla exhalando atrás chaturanga sigues el ritmo de tu respiración cuatro veces más por última vez inhalando tabla exhalando chaturanga arriba arriba abajo una más y vas por completo en el piso puyandrasana inhalas y exhalas una más adro mu pas panas Gracias por ver el video 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 Y despacio Gracias por ver el video Y uno Muy bien Y de ahí Y de ahí Y de ahí Lentamente Y de ahí Y de ahí Y pecho bien, y pecho bien, y pecho bien bien adelante Y de ahí Y de ahí Y de ahí Y de ahí Respiramos Y de ahí 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 activas otra vez el cuerpo que rico se siente y asentar muy bien, genial bueno, eso fue la décima clase de yoga para adelgazar, ahora tienes muchas secuencias para practicar y mejorar y además revisa mis otros retos de yoga, yoga 2016 yoga mes y también yoga para todos, donde yo tengo todas las clases y todos los videos que he hecho en esos años, ahí puedes elegir siempre lo mejor para ti y bueno, nosotros despedimos por ahora, pero yo prometo que con el tiempo voy a agregar más secuencias de yoga para adelgazar en esa lista de reproducción, así que tú vas a tener con el tiempo más opciones más secuencias y más cosas divertidas por aprender, así que muchísimas gracias por su atención, nos vemos muy pronto Namasté y chao, chao y chao, chao y 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 chao